Que la sople, vaya viejo lujo Que la sople Nunca pusieron el cabello Que la muerda Que la sople Que la sople Me la soplamos La paso así Ay despacito con mierda Que tiene el primer misterio Ay Se escuchen a mediana así Están mascarados ustedes Cara de sola manito Porque eres un buen compañero Y nadie lo puede A la de hoy Dale López Para el año viejo Puta que llorosa niña En que vengo en saliva Ahora sale la gamba Con un monstruo Islas Vente de toco Vente de toco Vente de toco Vente de toco El día en que Conociste Yo así Vente de toco Vente de toco Ya no Tribut grandes Hay Un 해� Cora ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!